Corazón loco, que te sigue siempre, de día y noche, piensa solo en ti Yo no logro que entienda todavía, que hoy tú quieres a otro y no a mí Corazón loco, totalmente loco, que aún no crea que tú quieres hacer mí Corazón loco, totalmente loco, que aún no crea que tú quieres hacer mí